Como cada luna en el TMM presenta, tenemos el honor, el placer, la dicha, la gran bendición de tener, para mí, uno de los mejores creadores de contenidos variados de la República Dominicana y un licenciado en publicidad, diseño gráfico, entre otras materias, el señor Mano, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Hola, hola, ¿qué tal? Un placer estar por fin aquí en el TMM presenta, muy encantado de estar por acá, hola, hola, ¿qué tal? Para la persona que no ha tenido el honor de conocer quién tú eres, ¿tú no puedes hablar un poquito de ti? Claro, claro. Mi nombre es Manuel Cuevas, me dicen Manu Cuevas en las redes sociales o, como me llamo en Twitch, Hidro, eres Manu. Soy un streamer a tiempo completo. Básicamente lo que yo hago es organizar participar, hacer todo tipo de eventos en Twitch y al mismo tiempo entretener, crear contenido, divertir a muchas personas allá mismo en Twitch. También tengo varias redes sociales, como en Instagram, en Facebook, como Hidro, eres Manu. Y entre otras cosas, se hace lo que se puede. Humildemente, cuando yo tuve el honor, el placer de conocerte, tú eras parte de la organización de Vandal, que ahora humildemente usted es agente libre. ¿Cuál es la gran diferencia de pertenecer a una gran organización como lo es Vandal y ahora mismo es ser un grado de contenido independiente? Bueno, yo no diría que gran diferencia debido a que cuando yo estuve con Vandal, yo estuve en la creación de Vandal C-Sports. De hecho, Sergio, que es un hermano mío casi de sangre, el CEO de Vandal, se acercó a mí como buscando una ayuda para así ayudarlo a la evolución de su organización. Y yo básicamente le di mucha mano con la parte de la creación del contenido, si había que hacer un torneo, lo que sea, estábamos ahí y todo eso. Pero, como ya pasó un año y pico, básicamente, en el que tuvimos ese acuerdo mutuo de crecer juntos, porque justamente cuando yo comencé a hacer el streaming, Vandal se unió a mí justamente a los dos meses siguientes. Ya decidimos de ambas partes partir vías debido a que por el momento ahora, como agente libre, estoy buscando una oportunidad de crecimiento. Estoy buscando una organización que me pueda ayudar, no solamente económicamente, sino para más creación de contenido, ayudarme también como streamer y, como no, como persona también. Entonces, esa es la razón principal por la cual ahora mismo sea agente libre. Pero de por sí, Vandals siempre ha sido mi casa, le tengo mucho respeto, mucho honor y, básicamente, me siento muy orgulloso de haber crecido en Vandals. Humildemente, dijiste que eres organizador de eventos y, humildemente, este, esta semana, digo, la semana que se está grabando este humilde video, hubo un gran torneo de Tetris. Tetris, 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 Tetris. ¿De dónde surgió esa idea? ¿Quiénes fueron las personas que patrocinaron ese evento? ¿Cómo se dio el torneo? Bueno, mira, en mi canal de Twitch siempre han existido personas que quieren torneos, porque les gusta mucho ese entorno competitivo que se arma, sobre todo el yo entrevistar a la persona mientras estén en ese ámbito competitivo, una contra otra, no importa el juego, sea cual sea. Y yo siempre veo que hacen los mismos eventos, un torneo 1v1 de League of Legends, o un torneo de Smash Brothers, o lo que sea. Y a mí se me ocurrió, junto a la gente del chat, hacer torneos de juegos que la gente supiera ya jugar de por sí, que sepa qué es, pero que haya muy poco contenido en el ámbito competitivo. Y ahí fue que cayó Tetris. Para mí Tetris fue muy interesante el yo saber que había una plataforma de ámbito competitivo en Tetris. También quise despertar los ojos de las personas que habitaban ese mundo competitivo y que no sabían dónde encontrarlo. Y básicamente busqué ayuda, busqué ayuda dentro de mi comunidad en sí. Y como el señor de Mastermind, junto con el señor Mister SD, siempre rondan por los ámbitos de todos los canales y aparecieron y dijeron, vamos a aportar. Entonces aportaron, aportó 50 dólares de parte de Mastermind, aportó también Luis Al Gaming, un canal de Twitch muy conocido en el ámbito dominicano. Y junto entregamos un premio de 100 dólares al ganador. Entonces eso fue súper interesante, fue súper divertido. Fueron casi 6, 7 horas de torneo que se lo ganó el señor Norgan Freeman. Y despertó los ojos de mucha gente que le gusta mucho el Tetris y que le gusta mucho el ámbito competitivo y que siempre dicen, no, pero yo soy el mejor en Tetris. Y yo creo que pronto van a venir noticias y cosas novas al respecto. Pero de verdad, doy muchas gracias a Mister SD y también a Luis Al Gaming por ese patrocinio, porque ayudó bastante en esto. Fue muy, muy divertido. Hola. Yo humildemente estaba haciendo un tema que me presenta en Dubái. Hay una gran hora de diferencia entre Dubái y República Dominicana. Yo cuando intenté llegar ya el teléfono se había acabado. estaba trabajando la última entrevista y cosas, pero yo llegué en humildad. Siempre tarde, pero seguro. Cuando tú dices que tú eres un creador de contenido a tiempo completo, humildemente se quiere decir que tú vives de crear contenido o todavía no hemos llegado a esa meta. Yo supiera que es una historia bastante triste porque en estos momentos sí se puede decir que yo soy un streamer a tiempo completo porque no tengo empleo. Pero la razón principal es porque yo siempre tenía un empleo normal de oficina de 7 de la mañana a 3 de la tarde todos los días. Yo había dejado ese empleo por razones de la pandemia para meterme a otro empleo donde sí tuviera una oportunidad de crecimiento más grande, dígase más dinero, escalar más, porque me sentí estancado durante tres años en mi otro empleo, que yo era muy bueno, por cierto. Y resultó de que cuando entré a ese otro trabajo, básicamente no era lo que yo quería. Hubo una época muy grande de básicamente de mucha ansiedad, mucha depresión, por salir de algo seguro a algo que no conocía, hasta que mi novia y básicamente la comunidad, mientras yo estaba haciendo streaming, me convencieron de que yo sí puedo vivir de Twitch. Se puede decir de que básicamente yo tengo los números para sobrevivir, ya que no soy, soy un, soy un streamer pequeño, pero por lo menos mi comunidad es bastante fuerte y siempre me ha mantenido y se ha ayudado. Pero sí, de hecho, en estos momentos es mi primer mes como creador de contenido a tiempo completo en Twitch. Me siento muy feliz, de hecho, de haber tomado esa decisión, porque siento de que es la más correcta, siento de que yo debo perseguir mis sueños y por el momento me da para pagar los biles, pero si hubiera una oportunidad de crecimiento, yo la tomo 100%. Humentemente, el TMM tiene un programa de ayuda llamado TMM de ayuda, el cual tú recibiste la cantidad, sin temor a equivocarme, de 10 mil bits. En tu opinión personal, son dos preguntas que vienen ahí. Primero, para ti, ¿qué por ciento de personas actualmente en RD viven de los eSports? Y si tú crees que de verdad las ayudas que está haciendo el TMM con el TMM te ayuda, tú sabes, como ayudando a Dojo, ayudando a pequeños streamers, ¿de verdad la ayuda que estamos dando es la que se debería de dar? ¿O qué sugerencia tú nos das para nosotros ayudar a la comunidad de una forma más efectiva? Bueno, mira, cuando salió ese stream que de verdad yo ese día lo recuerdo como hoy que yo encendí, yo dije, yo no espero nada de hoy, simplemente voy a hacerlo por hacerlo, reaccioné a varias cositas, me acuerdo, y yo recuerdo que el señor de Mastermind RD, así se llama la cuenta de Twitch, apareció en mi chat, y para mí fue una sorpresa, debido a que yo solamente lo conocía por el mundo del League of Legends, de los torneos, de ser el dueño del famoso equipo de Mastermind que ha ganado todo tipo de eSports con su gente. Yo no esperaba nada, yo simplemente lo veía comentando en el chat, comentando en el chat, comentando en el chat, pero cuando yo vi que me cayó esa ayuda de los 10.000 bits, les puedo decir 100% de que eso, en la quicina que me cayeron esos 10.000 bits, a mí por lo menos me ayudó a pagar varias deudas que tenía, a salir de varios problemas económicos que tenía, y sobre todo me hizo feliz, porque no es por el lado del dinero, sino es por yo saber que hay personas que no necesitan algún beneficio a cambio para dar esa ayuda. Entonces, yo opino de verdad que el porciento de personas que viven de los eSports en este momento es poco. Cuando yo entré a este mundo de los eSports, entré a este mundo de la creación de contenido, me di cuenta que era más de lo que yo creía, porque yo entendía que era el 0.5%, el 99.5%, no sabía lo que era eSports, pero yo sé que por lo menos hay un 3%, 4% de la comunidad dominicana que vive de los eSports, porque conozco ya mucha gente, pero sí, sí las ayudas de TMM, te ayuda, valga la redundancia, siento que son muy buenas, y por lo menos yo, por lo menos yo, veo que son las únicas, porque por ejemplo, veo muchas organizaciones, veo muchas personas que siempre vienen diciendo que hay que apoyar, que hay que ayudar, pero no lo hacen, y no solamente económicamente, sino poniéndose a disposición para cualquier cosa de cualquier cosa de algún torneo. Hay muchas personas que quisieran, tienen muchas grandes ideas, tienen muy buena organización, tienen, pero tienen muy bajo presupuesto, y no solamente presupuesto, sino disposición. Entonces, por ejemplo, la ayuda que más a mí me captó de TMM te ayuda, no es solamente la de los 10.000 bits que me cayó a mí, o la que le cayó a Jelly Mota, por ejemplo, que es un streamer que yo os digo mucho, sino es la ayuda, por ejemplo, al dojo, esa ayuda al dojo de un, de lo del inversor. Yo me levanté y aplaudí, porque eso no lo hace mucha gente. Que a la organización quizás solamente le ayuda en publicidad, sí, pero es un paso muy grande. O sea, los pasos que ustedes están dando como organización, o The Mastermind está dando como organización, son los pasos que todas y cada una de las organizaciones, y no solo ellos, sino los patrocinadores, deberían de seguir. Y eso es lo que yo creo. Yo creo que sí hay futuro. Organizaciones como, por ejemplo, TMM, que ayuda, son súper importantes para la comunidad. Y espero que de verdad hayan más organizaciones que se noten. Nosotros hicimos una encuesta, tú sabes, siguiendo le lo paso a la federación, una encuesta bien hecha, y en esa encuesta se demostró que solamente el 5% de la persona entrevistada dicen, entre comillas, porque hay par que son debatibles, que viven de esto, pero para mí, solamente un 2% que viven de esto. De verdad, para mí, para mí, un 2%, pero de acuerdo conmigo. El estudio dio un 5, y eso yo lo respeto. Una cosa es ser creador de contenido, crear videos para YouTube, el TMM presenta, bien. Otra cosa es ser streamer, pero tú lo llevas un poquito más allá. Tú eres un creador de contenido de cosas variadas. A lo que yo me refiero, porque dije cosas, es que humildemente, hoy tú estás jugando League of Legends, mañana un juego de un celular, al otro día viendo la casa más rica de RB, al otro día viendo datos curiosos. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es para ti hacer ese tipo de contenido? Y si tú humildemente crees que las personas de los que están en las redes escribiendo, queremos calidad. ¿Apoyan ese tipo de contenido? Bueno, mira, personalmente para mí es muy difícil. ¿Por qué? Porque al igual que por ejemplo un bloqueador de contenido para YouTube que graba los videos, los videos, los edita y los sube, para un streamer que tiene que hacerlo en vivo, también tiene que organizarse. Yo cuando por ejemplo entré al mundo de Twitch y vi personas que hacen ese tipo de creación de contenido, que un día hace una cosa, otro día hace otra, siempre se mantiene moviéndose, siempre se mantiene buscando cosas que hacer nuevas. Ese tipo de personas son muy amadas por la comunidad, son, son, no carecen de gente, eso es a lo que yo me refiero. No tienen más personas que los demás, por ejemplo, que algún challenger que está en la LLA o en NA, en League of Legends o algún jugador top 10 de por ejemplo Call of Duty, no tiene más viewers que ellos. Sin embargo, un creador de contenido variado sí tiene mucho tráfico de personas. Y todo esto es porque esa persona en sí siempre se tiene que mantener todos los días pensando qué voy a traer mañana, qué voy a traer pasado, qué voy a traer esta semana, qué voy a organizar este mes. Entonces para mí de verdad es un orgullo yo ser uno de los únicos en la, por lo menos en la República Dominicana que yo he visto, que no se dediquen solamente a jugar ya, sino que, que demuestren de que Twitch no es solamente un lugar para, para gaming. Está dedicado para gaming, pero no solamente es para gaming. Y mi mayor inspiración son los youtubers, digo perdón, los streamers gringos, Miskif, Ludwig, Hassan, gente que han crecido que no dependen de un juego. Si por ejemplo YouTube se muere, va a quedar Twitch. Pero si por ejemplo League of Legends se muere, ¿qué va a hacer esa persona? Si por ejemplo Call of Duty se muere, ¿qué va a hacer esa persona que transmite Call of Duty? Si por ejemplo salió la nueva Smash y ese Smash se pierde y se descubrió que una mierda, pero ya no hay más Smash. Que yo sé que ese juego no va a morir pronto, pero va a llegar un momento que sí. Sin embargo, a mí me va a recordar, no por el juego. Si no, por todo lo que yo traje. Ya yo tengo un torneo de Tetris. Un torneo del dinosaurio que brinca. Yo he hecho de todo. Pero sí, pero sí es muy difícil. De hecho es mucho más difícil que cualquier otro contenido que se haga por ahí. Y pienso que de verdad, eso sí, respeto mucho el contenido que todos los streamers hacen, independientemente de cuál sea. Pero de mi parte, me siento orgulloso de hacer un contenido de variedad siempre. humildemente, la República Dominicana tiene la Federación Dominicana de Deportes Electrónico. Un gran paso para la República Dominicana. Humildemente, tú sabes que la Federación, ¿cuáles son tus expectativas para la Federación? Y hasta ahora, información que tú tienes que ha hecho la Federación, tanto para los jugadores de eSport como para los creadores de contenido. Bueno, mira, para serte sincero, yo no he visto bastante de la Federación en sí. Yo sí he visto que, por ejemplo, al momento que ellos se crearon, fue un gran impacto para mí. Porque son muy pocas las cosas que la República Dominicana ha hecho por la gente que vive de los deportes electrónicos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí a muchos, pero muy hábiles jugadores de deportes electrónicos que han progresado bastante. De hecho, yo diría que el que nos trajo aquí la cachucha de que sí existimos como país donde están los deportes electrónicos es Mena RD, con el hecho histórico de Street Fighter. Mucho respeto para él. Para Cava también, Louis Mann y todas y cada uno de esos jugadores. Sin embargo, cuando salió la Federación Dominicana de Deportes Electrónicos, yo dije, bueno, es un gran paso para la República Dominicana porque podemos decir de que tenemos una federación. Sin embargo, hasta el momento, si te soy totalmente sincero, que creo que la entrevista es una entrevista sincera, he visto muy poca diversificación de la Federación. Los veo muy habituales en, por ejemplo, los eventos de Blink, que Blink es una organización bastante bien informada en la República Dominicana. Es una de las más nuevas y al mismo tiempo es una de las mejores, trayendo atrás, por ejemplo, al prestigioso Banco Popular. Y veo muchas organizaciones de, por ejemplo, marcas como Malta Morena, Rica, con esas competiciones de FIFA, por ejemplo, las Copas Universitarias, que veo que sí, la Federación Dominicana de Deportes Electrónicos la avalan. Sin embargo, pienso, no sé si es porque es muy nueva, que debería de darse más a conocer, porque he visto muy poco de ellos. Y me gustaría en algún futuro, yo por ejemplo, si por ejemplo yo necesito una visa, vamos a suponer que eso pasa mucho con muchos jugadores dominicanos que son sumamente buenos y no pueden salir de la República Dominicana, que la Federación, por ejemplo, los ayude con eso. O no sé, no voy a decir ayuda económica, pero sí, ya sean permisos, ya sean captación de patrocinadores, nadie sabe. Pero en un futuro espero que siga creciendo. Pienso de que tienen muy buena marca. Pienso de que tienen un futuro. Hasta ahora los veo muy pausados. Los veo muy estáticos. Pienso que se deben diversificar, pero para mí es un buen paso. Humildemente mencionaste a Blin y humildemente al principio de la entrevista dijimos que tú eras licenciado, o sea que te graduaste de la universidad. Blin hizo la primera y única copa universitaria y empezó humildemente con la comunidad del League of Legends. Tú como jugador, no estoy seguro si participaste, pero a ti como jugador, como parte de la comunidad del League of Legends, ¿qué te pareció eso? ¿Y qué tú piensas que en el futuro? ¿Cómo vamos a seguir con eso? ¿Vamos a conseguir becas? ¿Le van a dar becas los jugadores para estudiar? Mira, si ellos continúan haciendo esa organización de los deportes electrónicos con las universidades, si hacen compendios, si se acercan a las universidades diciendo, mira, esto es lo del deporte electrónico, esto es lo que se planea futuro. Yo pienso que sí va a haber un gran avance. Por ejemplo, muchos de los jugadores, independientemente de las universidades donde estuvieron, tuvieron grandes oportunidades gracias a ese torneo. Bueno, fueron reconocidos en sus universidades, por lo menos tengo entendido de que prometieron becas en la PUCA, en INTEC no estoy seguro, pero hablaron de acercarse en sí a los jugadores para darles beneficios adicionales, lo que sea, porque al final de todo son atletas. Pero sí pienso de que en el futuro, próximamente, sí habrá un cambio para mejor, habrá un cambio para futuro. Ahora, el último torneo, el que se hizo para mí, faltaron muchas cosas. Entiendo de que solamente fue las personas de Blink que se motivaron a realizarlo, y posiblemente haya más iniciativas en el futuro, no solamente con League of Legends. La comunidad de League of Legends sí lo tomó a bien, sin embargo, pienso que por lo menos en las universidades deberían darle un enfoque a eso, porque literalmente hubo muchas universidades que la iniciativa la tomaron los mismos chicos que juegan a League of Legends. No, por ejemplo, la universidad de NC que haga un llamamiento, que haga un torneo interno, lo que sea. INTEC lo hizo, pero ya después de ahí, literalmente, fueron grupos que dijeron nosotros vamos a representar a esta universidad. Y fueron, por ejemplo, al decanato de su universidad. Y en muchos casos, no voy a decir universidad de exención específico, pero hubieron muchos casos donde le dijeron, y ese disparate, o no, tú necesitas ir a la vaina del decanato para que te firmen esto, o no, mira, nosotros ni siquiera sabemos qué es, no importa. Y ellos tomaron la iniciativa como quien. Así que, ojalá en el futuro se integren, ojalá en el futuro sea mucho mejor la situación. Y espero que hagan más de todo tipo de disciplinas electrónicas. Humildemente la federación siempre, ellos siempre han hecho sus acuerdos, a lo que la persona en el bajo mundo, y humildemente, no es por criticar las famosas fotos que solamente se ven de la federación, que ya están haciendo muchísimos acuerdos para trabajar con las universidades, para eso de la beca y eso. El único problema que yo, en lo personal, tengo es que todos estamos claros que nuestro humilde país, tú llevas tu currículo, y la primera pregunta que te hacen, en Humildad Record, es de qué partido tú eres. No es que yo estoy en contra, ni lo va a decir a nadie, no estudie y cosas, pero eso trabaja así, no evito como que nadie trate de cambiarlo, y cositas así. Pero una sugerencia para la federación, en Humildad Record, es que el año pasado ellos hicieron un torneo, recuerdo que dieron, era como mil dólares en premio en cada división, que para mí fue como un descaro, una galleta en la cara, así, pero uno de esos nosotros lo ganábamos, lo convertimos en el mejor equipo del League of Legends, bien, todo bien, pero yo siento que si esos mil dólares que ellos cogieron para hacer ese grandioso torneo, que de verdad se le agradece, pero si ellos cogen esos mil dólares y agarran la liga del League of Legends, la liga CD, cualquier liga del League of Legends, la más importante, y se lo da, mira, agárrate de esos mil, yo siento que eso ayudaría más a la comunidad, que haciendo un torneo grande, tú sabes, digo yo, o a la misma comunidad de Caloduri, a la misma gente de Street Fighter, así, mira, no vamos a hacer un torneo grande, pero vamos a dar ese subsidio a ustedes, para los castles, díganse mal asunto, y esa gente que estuvieron ahí, mire, todos los fines de semana activos, pues, de si mira, agárrate de ahí, y ahora castea con más fuerza, y yo siento que eso de verdad ayudaría más, y humildemente no podemos dejar que Blitz lo haga todo, tenemos que pasar la pelota. Eso sí, yo quisiera aportar de verdad, mire, el trabajo que por ejemplo hace Headline, hace mal asunto, hacen los casters, por ejemplo, de la liga de Street Fighter, líder, hacen, por ejemplo, los casters de la liga de Smash, que les tengo mucho respeto, como por ejemplo, Dante Link, son muchos, pero muchos casters que buscan sus servicios, pero al final, ni siquiera se puede decir servicio, porque son totalmente gratuitos, y es con el amor que esos muchachos le tienen, por ejemplo, a su torneo. Yo, por ejemplo, quisiera ver que se les hagan, que sea por lo menos una medallita, un reconocimiento, y es como tú dices, hay muchos que literalmente son, es de forma gratuita, que dicen, mira, yo por ejemplo, lo llaman y le dicen, tú vas a narrar esto, que no venía una paga, y es muy cierta la parte que tú dices, porque, mucha gente hace todo y cada uno de esos servicios, o por ejemplo, operan el OBS, en alguno de esos torneos, o lo que sea, simplemente por amor, o por apoyar a la comunidad. Me ha tocado incluso a mí, hay mucha gente que le ha tocado todo eso, que apoyar, por ejemplo, la LND, la Liga Nacional Dominicana, simplemente por amor y aprecio al juego en sí, a que la comunidad dominicana crezca. Entonces, yo pienso que, todas y cada una de esas personas, mira, como por ejemplo, Mal Asunto, Headline, están ahora mismo la Tempest League, la primera liga dominicana de Latinoamérica y el Caribe, digo, de Centroamérica y el Caribe, mira como ellos llegaron ahí, con todo ese esfuerzo, pero fueron muchos, pero muchos años, fueron muchas las voces gastadas, fueron muchas sus computadoras, que ellos apretaron su luz, su tiempo, su dinero, su esfuerzo, para presentarse delante de la cámara, con todo el amor del mundo, y eso de verdad, hay que dar un premio. No, de verdad, yo con la liga SD, yo trabajé con mal asunto, y mire, muchachito, mira, hay que dársela para mí, el mejor casta que tiene RD, no, tengo humilde opinión, que después la gente de Headline, y quiere matar, solamente, sigamos viendo el pelo así, porque después, los dos son buenos, pero se dice que una gente buena, de una vez te va a decir que la otra es mala, siempre es así para República Dominicana, yo nunca voy a entender eso, sí, pero Obis sigue siendo el mejor me de RD, lo siento, despe, tú eres mío, se te quiere de corazón, pero obvio, bueno, yo como que dud, no, no, es debatible, opiniones personales, dejámoslo así, es obvio mío, obvio mío, pero, no, eso, eso es cuestión de gusto, por eso me está poniendo siempre, no sale con despeg, no sale, bueno, vamos a ver quién gana, ya sabemos lo que tú haces, de aquí a cinco años, donde tú te ves, como creador de contenido, y streamer, quiero ser llamado, cuando la gente diga Twitch, aquí en la República Dominicana, que menciona mi nombre, como mismo pasa en España, con Ibai, ahora en Play, Rubius, quiero ser, un creador de contenido sin igual, que la gente se refiera a él, que la gente diga Twitch, y diga mi nombre, quiero también ayudar, a toda y cada una de las personas, que no tienen un lugar en la comunidad, o esos streamers pequeños, que no sienten el apoyo, que si tienen, el contenido, si tienen el valor, si tienen, pero no tienen el alcance, yo quiero formar, una comunidad, no me estoy llamando, un líder de la comunidad, para nada, hay muchos, streamers, que ahora mismo están, representando, la República Dominicana, sin embargo, en cinco años, yo quiero, que ser, un streamer, en Twitch, pueda ser, igual de respetable, en profesión, que por ejemplo, cualquier persona, que sea, un alto empresario, eso es lo que yo quiero, quiero, pero más que nada, lo que yo más quiero es, sustentar a mi familia, quiero darle, quiero darle, devolverle, todo lo que mi mamá, me dio, ya que ella vive en Puerto Rico, y, quiero devolverle, todo lo que ella me dio en vida, quiero, estar, viviendo con mi novia, todo ese tiempo, y darle todo lo que, ella me está apoyando, ahora que yo estoy empezando, ya tengo un año y medio, en esto, pero, considero que estoy empezando, pero si en cinco años, me veo, como uno de los líderes, de la comunidad de Twitch, me veo como una persona, que apoya, mil por ciento, a los streamers pequeños, y, alguien que puede, sustentar a su familia, humildemente, pregunta producción, que, en qué momento, que tú te vas a arrodillar, y darle la, la, darle la niña a la joven, que ella no aguanta, un problema más contigo, si tú supieras que eso, todos los días lo hablamos, eso todos los días lo hablamos, nosotros somos novios, pero, entendemos ambos, de que, en estos momentos, la situación está muy difícil, como que para, invertir dinero en una boda, entonces, yo pienso que, inmediatamente, tú te mudas con una persona, tú deberías de considerarte casado, porque, tú estás invirtiendo amor, estás invirtiendo dinero, estás invirtiendo trabajo, estás invirtiendo tiempo, y dándole tu vida, a esa persona con la que tú vives, entonces, ella y yo entendemos eso, son muchas las veces, las cuales, hemos charlado sobre eso, y tenemos ya los puntos claros, de que, de, cuando es, no voy a decir exactamente cuándo, pero, en un futuro ya, eso se viene, tranquilos, que si va a haber casamiento, no es que yo la tengo en el aire, ni ella a mí tampoco, sino que el señor, en la situación está difícil, eso es lo que puedo decir, que yo humildemente creo, que si yo viviera en República Dominicana, pasaría la canción, de Jennifer López, y el anillo para cuando, así, una maravita anunciadora, tú supiera que ya me la puedo a ver, de verdad, muchísimas gracias, por sacar de tu humilde tiempo, para hacer, para pasar por este, tm, preguntas, y cositas, y de verdad, se te agradece, y de verdad, esperamos que, oh no, no, espérate, espérate, producción pregunta, si nos fijamos, en la última semana, tú has tenido, una gran cantidad de viewers, siempre aparece uno, cada vez que uno pasa, de 100 viewers, que dicen, ese está usando bot, pero humildemente, tú has estado, en la portada, fijamente, y conocemos, poco partners, de la plataforma, de twist dominicano, tú estás tratando, de ser partner, y como tú logras, estar fijo, fijo, oiga lo que se dice, fijo, ahí, mira, frisado, en la portada, que fue lo que tú hiciste, a quien tú le mandaste, ese correo, y no mira al público, y no mira, y no mira, yo le puedo dar, muchos datos, básicamente, como dicen, los tigers, los tigers, que sea el movimiento, del dembow, uno está haciendo, su diligencia, pero, con gracias, muchas gracias, le doy, a el pastor, Timo, TdT, Timo, en Twitch, lo pueden seguir por ahí, básicamente, él es el primer, partner, de Twitch, dominicano, de hecho, él fue que me dio las pautas, para yo ahora mismo, en estas dos semanas, estar en portada, para los que no saben, yo tengo una gran cantidad, de viewers en Twitch, en estos días, debido a que, estoy, fijamente, en la portada, durante dos semanas, estoy desde el 15 de julio, hasta el 28 de julio, en portada, todos los días, así que, estoy streameando, en la mañana, estoy streameando, desde las, 9 de la mañana, hasta las, 3 de la tarde, 4 de la tarde, y luego, en la noche, sigo streameando, para darle contenido, a los que así lo piden, y, no, ese es el secreto, si, por ejemplo, alguien, decide, de repente, ponerme bots, yo, lo que voy a hacer, es reportarlo a Twitch, para que me los quiten, porque yo entiendo, de que los bots, son algo que, está ilegal en Twitch, y, no debería, ser comprado por nadie, algo que, uno no debería, no debería, ir contra las, las normativas de Twitch, ni de ninguna plataforma, señores, los bots, son malos, los bots, son malos, los bots, te pueden banear, tu plataforma, Twitch, Spotify, YouTube, TikTok, no compro bots, los bots, no sirven, no tienen engagement, no tienen ningún tipo de, de, no hablan con nadie, ellos simplemente, están ahí, y ya, así que, ten mucho cuidado, con eso, eso es lo que le puedo decir, a la gente que, está pensando, en comprar bots, que eso está feo, eh, nuevamente, gracias producción, por esa maravillosa pregunta, que me hizo preguntar, eh, gracias por tomar, de tu humilde tiempo, y, gracias por darnos, esa oportunidad, que de verdad, esta plataforma, merecía tener, un cradón de contenido, de tu altura, no menos de aire, muchas gracias, a TMM, muchas gracias, al señor, Mister SD, por la oportunidad, de aparecer por aquí, y que recuerden, que tienen a una persona, más acá, para colaborar, y para hacer, eh, lo que gusten, cualquier actividad, cualquier información, cualquier cosa, estamos a la hora, humildemente, recuerden, dejar su poderoso like, su humilde comentario, y todos los links, de todas las redes sociales, de las personas, que estamos entrevistando, en el día de hoy, van a estar, en la biografía, en la descripción, ahí abajo, ahí, el botoncito rojo, el botoncito rojo, final, dale click, ahí, chau, 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 chau,